Con actos vandálicos, estudiantes de la UPC conmemoraron el Día del Estudiante Caído y del Estudiante Revolucionario. Realmente me genera indignación y por supuesto debo rechazar este tipo de actos totalmente ajenos a la misión de la institución. Porque mientras que nosotros tenemos como misión la docencia, la investigación, la proyección social, este tipo de actos no caen. Debo aclarar por supuesto que no fue un acto al interior de la universidad. Los estudiantes ayer conmemoraban el Día del Estudiante Caído y al frente de la universidad realizaron una jornada, un plantón inicialmente. Pero en el marco de esa jornada, y lo considero yo como un hecho totalmente aislado al mismo, porque no es de la esencia del plantón. Con eso no se conmemora el Estudiante Caído. Un grupo de personas que estoy seguro y me atrevo a decir, por supuesto vamos a investigarlo. No pertenecen a la universidad, no pueden ser estudiantes. Una persona que cubierto con una capucha, realiza un acto de terrorismo, de vandalismo, no puede ser estudiante de la universidad. Sucede este tipo de situaciones que dañan unos bienes de uso público. Y que seguramente son actores externos que aprovechan la protesta social. Protesta social que tiene protección constitucional, que nosotros no solamente respetamos sino garantizamos también. Pero lo reprochable y lamentable es que se utilice la protesta social por personas ajenas para realizar actos de vandalismo. Que hay que decirlo, actos de terrorismo. No, no. No hay ninguna evidencia que pueda respaldar esa afirmación. En el pasado se manifestó ese hecho también. Yo me entrevisté con los organismos de inteligencia y la respuesta es que no hay evidencia de que haya infiltración de la primera línea, de la llamada primera línea, en la Universidad Popular del César. Muchas gracias. Y el llamado es a los estudiantes, a los profesores, que más bien nos ayuden a proteger los bienes de la universidad. Estamos tratando de lograr un resurgimiento de la UPC. La estamos sacando adelante. Pero eso es con el compromiso de todos. Y si bien es cierto que este no es un bien de la universidad, no es menos cierto que le prestan un servicio importante fundamentalmente a estudiantes y a profesores que son los que se benefician de ese cajero, que está en las afueras de la universidad. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico. Métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.